Es muy importante indicar, recalcar que hoy por hoy en la media depresión que tenemos en el Puente de la Amistad en proximidades del municipio de Montero, tenemos cisternas con combustible que están arribando desde el occidente aproximadamente 700.000 litros en espera para poder arribar a esta planta de almacenamiento. Esto está poniendo en riesgo el abastecimiento en el departamento de Santa Cruz. Hacemos un llamado a los bloqueadores, a los agropecuarios, oyeros que están allá tomando una medida radical innecesaria que cesen con la medida. En torno a esto, ¿cuánto de combustible, de carburante se está distribuyendo en esta cisterna que hemos visto hace minutos y han empezado a salir desde la refinería? Hoy por hoy, el abastecimiento se está dando aproximadamente de 2.700.000, 2.800.000 litros por día en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, es muy importante indicar que en la gestión pasada, por estas fechas, se estaba despachando aproximadamente de 2.500.000, aproximadamente. Sin embargo, hoy por hoy, yacimientos, haciendo los esfuerzos necesarios, estamos haciendo el despacho de mayor volumen, a fin de garantizar el combustible en los lugares, en los surtidores donde se necesita. ¿Cuánto se estaba esteciendo al sector productivo? Porque ellos señalaban alguna reducción. Esto ha sido desmentido, sin embargo. Efectivamente, por ejemplo, ayer y antes de ayer, sustituimos reuniones con unión de cañeros Guavirá, Hawaí, en las que, por ejemplo, con ellos encontramos medidas donde nos puedan ayudar tanto a yacimientos como a ellos para que el producto, el combustible, el diésel, llegue hasta el lugar, hasta el cliente final. En ese sentido, por ejemplo, Unión Cayenos, Guavirá, son gracos, son grandes consumidores, por los que ellos cuentan con un volumen mensual, autorizada por sustancias controladas y lo propio por la EMH. Entonces, este volumen yacimientos les entrega, ellos hacen su redistribución a todos los asociados de estos ingenios. Entonces, se garantiza de esa manera el aprovisionamiento de los combustibles a estos ingenios. No se ha reducido. No se ha reducido, más bien se ha incrementado. Y todavía tenemos el compromiso.